en esta clase vamos a continuar con la validación del formulario cómo personalizar los mensajes de error para eso tenemos que crear un archivo properties con un nombre específico se tiene que llamar messages mensajes en inglés y ahí colocamos nuestros mensajes personalizados bien vamos a ello nos vamos a recurso porque tiene que estar justo en la raíz de src main resources vamos a crear con clic derecho un nuevo archivo new file le vamos a llamar messages punto properties messages termina en s y con doble s y properties también en plural termina en s finalizamos vamos a la clase cliente bien entonces por cada atributo mapeado formulario podemos personalizar el mensaje error como por ejemplo si quiero personalizar el nombre que no sea vacío simplemente voy a copiar el nombre de la anotación sin el arroba solamente el nombre tal cual con sus mayúsculas y minúsculas lo pegamos acá sería básicamente el nombre de la anotación punto el nombre de la clase cliente cliente pero escrita completamente en minúscula cliente punto el atributo entonces la anotación no es empty punto el nombre de la clase en minúscula punto el atributo también en minúscula nombre y acá le damos un texto que queramos a lo mismo por ejemplo el nombre del cliente es requerido perfecto perfecto vamos al apellido bueno sería igual copiamos el nombre de la anotación lo pegamos punto cliente nombre de la clase el nombre del atributo el apellido cliente es requerido lo mismo con el email el email es requerido bien ya tenemos los tres textos cuando son vacíos para cada campo ahora qué pasa con el email también lo podemos personalizar copiamos el nombre lo pegamos punto el nombre de la clase también en minúscula el atributo porque el email tiene dos reglas uno que no sea vacío y también validar el formato del correo del email la dirección de correo no es válida bien y que nos faltaría vamos al cliente not null perfecto también copiamos not null lo pegamos punto cliente la clase punto del atributo create at la fecha no puede ser nula o lo que queramos bien y por último aunque no tengamos acá esta anotación o regla podemos cambiar ese mensaje tan duro cuando el formato de la fecha no corresponde para eso tenemos la regla que se llama type mismatch comienza en minúscula a diferencia de los nombres de anotación comienza minúscula type cuando el tipo de dato no calza no coincide mismatch se tiene que escribir de esta forma tal cual type en minúscula la m en mayúscula mismatch punto la clase en minúscula cliente punto el atributo de la fecha create at formato la fecha es inválido por ejemplo debe ser o intente con dos puntos año en vez de es large guión mes guión día y guardamos vamos a probar clic derecho como siempre levantamos nos vamos a la página form y por ejemplo crear cliente el nombre del cliente requerido se fijan cambio todos los textos el email es requerido si colocamos un correo inválido la dirección de correo no es válida perfecto la fecha cualquiera el formato fecha es inválido bueno me faltó la b debe ser y acá está el formato volvemos y corrijamos inválido también podemos colocar los acentos por ejemplo dirección no es válida no es válida y guardamos esperemos que se actualice cargamos de nuevo el formulario bien si fijan acá se rompe se rompen los acentos era de esperarse y es justamente por los juegos de caracteres claro revisemos las propiedades vámonos a messages properties propiedades se fijan está en ISO 8859 entonces lo podemos cambiar a UTF-8 aplicamos yes aplicar y cerrar tenemos que volver a escribir los acentos guardamos volvemos a probar propiedades y está en UTF-8 bien debería funcionar si fijan ahí está perfecto la visión de correo no es válida y también el acento acá y coloco el acento en inválido vamos a probar cualquier correo y una fecha con ese formato crear cliente perfecto ahí lo creo sin ningún problema por ahora nada más ya sabemos cómo personalizar nuestros textos de idioma hasta la próxima y y